Yo soy mujer Yo soy mujer Y temo envejecer Que siempre hayan Otras más bellas Esa mujer modelo Mira sus labios, mira su pelo Yo siempre atrás me quedo Yo no soy ¡Oje! Cuerpo de mujer y alma de guerrera No tengo miedo, tengo corazón de aventurera No sé cómo yo sola he podido llegar hasta aquí Pero estoy preparada para sobrevivir Cuerpo de mujer y alma de guerrera No tengo miedo, tengo corazón de aventurera No sé cómo yo sola he podido llegar hasta aquí Pero estoy preparada para sobrevivir Salí de casa en busca de miles de aventuras y era hora de hacerlo yo solo y sin ayuda. Siempre he sido una chiquilla de familia acomodada, mi padre viajaba y a mí siempre me llevaba. No me ha faltado nada, ni comida, ni dinero, nunca he sido mala chica, yo consigo lo que quiero. Ilusionada en este barco voy a mi destino, pero una tormenta se me cruza en mi camino. Está todo lleno de agua, me muero de miedo, estoy perdida, sola herida sin mis compañeros. En una isla con salvajes que me quieren matar, he aprendido a disparar ante este... Yo soy la envidia de las estrellas, la abeja reina de todas ellas. Mi resplandora es más potente que el sol. Soy el tesoro descubierto, la última sota en el desierto. La perfección de mi costilla salió, soy superior. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!